¡Muy buenos días! Esto es Lo que importa, el resumen diario de noticias de La Opinión. Hoy es miércoles 23 de agosto y estos son los títulos. Crimen de Nayara. Indagan al padre y a la hermana de Dayana Franco y peritan los autos secuestrados. Vuelve el Rally Federal a San Pedro. En noviembre habrá San Pedro Rock. Festival Country 2023. Más de 600 artistas en tres días de shows. Prefectura Naval. Vacantes disponibles para ingresar a la fuerza. Salud Mental. Con talleres intentan responder a las demandas de los jóvenes encuestados. Ruta 9. Policía Vial recuperó un auto robado. Feria del Libro. Dos jornadas de capacitación para bibliotecarios y docentes. Hay feria de emprendedores en La Buena Mosa. Los allanamientos efectuados ayer martes por la mañana terminaron con Mario Franco y su hija Camila aprendidos y a la espera de ser indagados por la fiscal María del Valle Viviani. Hoy son trasladados a la sede de la fiscalía para ejercer el derecho de declarar y estiman que en caso de lograr explicar qué rol cumplieron en la secuencia que va desde el momento en que se produjo el asesinato de Nayara Durán hasta que se deshicieron del cadáver, podría comenzar a aclararse qué sucedió en las horas posteriores al domingo 13 de agosto. En la vivienda de calle Güemes Casi Cabrera hubo requisa y secuestro de varios elementos, entre ellos una silla, una soga, muestras de tierra del interior de los vehículos, cables y tres teléfonos celulares. También se llevaron dos vehículos, un Renault Sandero y un Renault 11 propiedad de Mario Franco. Según trascendió, habría sido uno de ellos el utilizado para el traslado del cuerpo desde el domicilio de Botaro y Primera Junta, donde Francisco Blaimic y su pareja Dayana Franco habrían perpetrado el crimen, hasta una edificación de Juan Ismael Jiménez al 2000, cerca del Riacho, donde fue encontrado flotando el tambor en el que habían escondido el cuerpo de la víctima. Aún no está determinado si esa hermana también compartía la vivienda con los acusados del crimen. En el caso de los dos apresados, la fiscal se prepara para escucharlos y determinar si solicita la detención de ambos, ya que por el momento mantiene una acusación por encubrimiento agravado para la joven de 24 años y su padre de 73. Aberturas San Luis, 3 de febrero de 2085, teléfono 439-761. Bachicha ruedas, neumáticos, alineación, balanceo y rectificación de discos y campanas de frenos. Sarmiento 1250, teléfono 410514. Germán Lagoa, representante de la Asociación de Rally Federal, Alfredo Carrasco, secretario de Hacienda, y los pilotos Fernando y Morro Iglesias, encabezaron la conferencia de prensa, donde se confirmó que la quinta edición del Campeonato Argentino de Rally Federal se correrá aquí en San Pedro. La competencia vuelve después de 12 años de impas y tendrá su copa con el nombre de Osvaldo Pato Morresi. La largada simbólica será desde la municipalidad y la inscripción para participar ya está abierta. Gran Paraná, Mitre 638, Whatsapp 3329, 392689. F Uniformes, Mitre 2402, Whatsapp 3329, 40015. A cargo de una productora privada y con el apoyo del municipio, intentan recuperar el San Pedro Rock, que tuvo sus ediciones en 2003 y 2004 y una tercera en 2007, que fue organizada por la municipalidad en el marco del centenario de la ciudad. Fue el San Pedro Invierno Rock. El evento tendrá lugar el sábado 25 de noviembre y la grilla se confirmará en los próximos días, al igual que el predio elegido entre dos posibilidades que están analizando los organizadores. La inscripción para bandas aficionadas ya está en marcha y lo precederá un festival, un pre-festival, el mismo fin de semana que el Rally Federal, donde 20 bandas competirán para un lugar en el escenario mayor. La organización confirmó 80 inscriptos hasta el momento y hay tiempo para participar hasta el 1 de septiembre, enviando un mail a presanpedrorock2023.gmail.com Son bandas que no son profesionales, ese es el pedido que nosotros hacemos. Es decir, se anotaron 80 que no tienen disco, que no tienen disco. A partir de ese concurso, ese día se van a seleccionar 5 que van a participar en el festival grande del 25. Primero que la venta del festival grande se va a alargar a través de las redes sociales, va a tener puntos de venta y también va a contar con venta online. La jabonera, Mitre 1585 y 3 de febrero 397, teléfono 439221. Lubricentro Mitre, el centro de servicios para tu vehículo. Cambio de aceite y filtros, engrase, venta y colocación de neumáticos, accesorios, filtros, aditivos, WhatsApp 3329-360393. Horario corrido de lunes a viernes de 7 y 30 a 16 y los sábados de 7 y 30 a 12 y 30 horas. Este lunes por la noche, Country2.com anunció la programación para la decimo octava edición del festival San Pedro Country Music Festival 2023, con fechas para el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de septiembre en el Paseo Público. El evento, libre y gratuito, llevará a más de 600 artistas a pasar por el escenario. Respecto a la feria y los stands, la información se dará a conocer el próximo 28 de agosto con el perfil de Instagram Country2.com y solo recibirán propuestas a través del Club Independencia, que es el único habilitado para el sector gastronómico y las autorizaciones. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. Prestaciones médicas en todas las especialidades con cobertura fuera del plan médico obligatorio. Plan materno infantil hasta los 3 años con cobertura del 100% en medicamentos. Cobertura de anteojos y lentes de contacto sin límites de edad. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. Ayacucho 645. Mecánica agrícola. Ruta 191, kilómetro 4 y medio. La Prefectura Naval Argentina tiene abierta hasta el 30 de agosto la inscripción para ingresar a la fuerza. El trámite es de carácter presencial y los postulantes podrán optar por concursar más de una especialidad en esta oportunidad, entre las que se encuentran enfermero profesional, técnico en laboratorio, analista de sistemas, técnico en informática, técnico electricista, técnico en carpintería y músicos que quieran integrar la banda de la institución. Los interesados podrán obtener más información en www.argentina.gov.ar barra Prefectura Naval o bien en la sede local de Prefectura 25 de mayo entre Facundo Quiroga y Fray Cayetano Rodríguez. En Rapicuotas no existe el no. Somos siempre sí. Sacá en Rapicuotas un préstamo de hasta un millón de pesos. Lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo. Escríbinos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas tenés préstamos felices. En San Pedro, Mitre y Las Heras, teléfono 424-810. Rapicuotas, ven y firmas y te vas. Secuto de aprobación crediticia. Hospital Privado Zadir, Avenida Sarmiento 2795. Telefono 426-1000. El sábado pasado en Singalera, la licenciada Paola Bacari contó cuáles serán las medidas que planean poner en marcha en el área de salud mental, tras un relevamiento que completaron alumnos y familias de las escuelas. Habló de la baja participación en las encuestas y llamó al compromiso para asistir la demanda de atención. Esto decía durante la entrevista. Hace dos meses me convoca el intendente y Pablo Pisiones a armar un área de salud mental de las escuelas de salud que no existía. Cuando hablamos de salud mental creen que solamente son los profesionales y era lo que había. Bueno, armamos esa área de salud mental y lo primero que me propuse fue decir, bueno, área de salud mental, pero ¿qué datos tenemos? Entonces me puse en contacto con educación y armamos una encuesta, un formulario para adolescentes. Esta encuesta se puso en funcionamiento a través de educación, a través del método de formulario de plataforma Google, donde los chicos tenían que acceder, digo los chicos porque hubo un formulario para adolescentes y otro para familias. Tenían que acceder a un link y contestar una serie de preguntas. Este asunto se realizó durante dos meses. Entonces la jefa digital lo bajó a las directoras y la directora tenía que bajarlo a las preceptoras tanto en instituciones públicas como privadas. Sindicato de la industria del papel, Quiroga 75, teléfono 432-752, WhatsApp 3329-5643-55. Ostoich, inmobiliaria y construcción, 15 años de experiencia en la construcción y hoy negocios inmobiliarios. 25 de mayo 1134, teléfono 3329-40-0004. En un operativo de control efectuado este martes por la mañana sobre el carril Rosario-Buenos Aires de la autopista a la altura del kilómetro 152, el departamento vial San Pedro logró secuestrar un Fiat Gran Siena Gris que circulaba con varias de sus autopartes adulteradas. Era conducido por un hombre de 33 años con domicilio en Lomas de Zamora que poseía carnet de conducir y cédula verde apócrifos, patentes y numeración de los grabados de los cristales adulterados. El chofer quedó a disposición de la fiscalía número 7. El vehículo había sido robado el 7 de marzo y también quedó a disposición de la justicia. Valenciana Muebles, Pellegrini y Oliveira Cesar, teléfono 3329-1534-4735. Bolívar Ahorro y Mitre Ahorro, 3 de febrero 1058 y Mitre 2552. La novena edición de la Feria del Libro presentará actividades de formación para bibliotecarios y docentes que requieren una inscripción previa. Además, habrá actividades destinadas a los estudiantes, como por ejemplo la obra de teatro Cenicienta, charlas con las escritoras Florencia Serpentini y Liliana Zeppeli, propuestas de orientación vocacional a cargo de la UNSADA, exposición de bibliotecas móviles, esculturas y poemas de estantería, narración oral y presentación de libros. La apertura oficial será este jueves a las 8 y media de la mañana. La Asociación Civil Recreativa del Club 12 de Octubre, La Buena Mosa organiza para el domingo 10 de septiembre una Feria de Emprendedores. El evento contará con servicio de cantina, comidas típicas, artesanías y música. Lo recaudado se utilizará para refacciones en el club. Los puestos de emprendedores tienen un valor de 500 pesos y para inscribirse pueden hacerlo comunicándose con estos teléfonos. Metafísica en San Pedro con Fernando Candiotto, facilitador de la Escuela de Metafísica de Buenos Aires. Viernes 18 de Agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura de Empleados de Comercio, Mitre 455. Acceso libre con colaboración voluntaria. Inespro, consultorio de seguridad, higiene y medio ambiente, licenciado Luis Silva, celular 3329-566435. En nuestra sección Reporte Ciudadano, 5011, reportó una pérdida de agua en Rufa al 510. Estamos cansados de hacer los reclamos y nunca vienen a reparar la pérdida enorme de agua que tenemos en Rufa, BIS 510 del barrio 104 Viviendas. Rey, distribución, Bonorino 175, teléfono 42-3458. Restaurante Vía Costa, avenida 11 de Septiembre 35, teléfono 42-2740. El pronóstico del tiempo indica cielo nublado sobre San Pedro, totalmente cubierto en horas de la tarde. La temperatura máxima será de 16 grados alrededor de las 14 horas. Viento moderado sopla del sector sur a 32 kilómetros por hora. Las farmacías de turno, Taurizano, Pellegrini 485, Rosa, Pellegrini 1366 y Coliva, Almafuerte y Juan B. Justo. En Gobernador Castro, Catalán, Rivadavia y San Martín. En Pueblo Doile, Farmacia Barceló, Sarmiento 550. Estamos en www.laopinionsemanario.com.ar. En nuestro canal de YouTube, Singalera TV. En redes sociales, Facebook e Instagram. En nuestra aplicación y atentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!